¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo están la gente más linda de YouTube? Hoy estaremos hablando de los mejores dispensadores de jabón de Amazon, no te lo pierdas. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los dispensadores de jabón en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad. Asegúrate de no perderte ninguno de los productos porque lo que buscas puede estar en cualquier posición de la lista de hoy. Y comenzamos con el dispensador de jabón número 5, el AIQ AK1205. El modelo que traemos al quinto lugar es un dispensador de jabón o desinfectante de manos automático de pared con un precio por debajo de los 40 euros o dólares americanos. Utiliza un sensor infrarrojo de alta precisión por lo que ofrece respuesta rápida y precisa tan pronto colocas las manos a tu alcance. Ofrece la capacidad de ajustar el volumen del líquido y dispone de un botón multifunción el cual puedes mantener presionando durante 3 segundos para encender o apagar el equipo o bien puedes presionarlo una sola vez para ajustar el volumen del líquido entre 5 niveles diferentes. Por otro lado, cuenta con un diseño simple, resistente y duradero según la marca. Ha sido fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad como material de la carcasa y entre más de 740 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el dispensador de jabón L-Glide. Con un precio muy por debajo del modelo número 5 que no llega a superar los 25 euros o dólares americanos, el dispensador de jabón L-Glide cuenta con un sensor infrarrojo IPX4 impermeable que lo hace ideal para escuelas, hospitales e incluso para el hogar. Su dosificador alcanza una capacidad máxima de 480 mililitros y su cuerpo transparente está pensado especialmente para que puedas visualizar la cantidad de líquido y recargar el equipo a tiempo. Dispone de una batería de larga duración, la cual es utilizable por un máximo de 10 meses, aparte de contar con 3 niveles de volumen ajustables para modular la dosis de loción de manera más eficiente. Es capaz de cambiar automáticamente al modo de espera mientras detecta que no se le han dado ningún tipo de uso y entre más de 40 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas, una excelente calificación en Amazon. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete, vamos! Continuamos con el número 3, el dispensador de jabón Ambasque BLK. Este modelo cuenta con un precio que también se encuentra por debajo de los 30 euros o dólares americanos. Es un dispensador de jabón automático que ha sido diseñado especialmente para pared gracias a su sensor infrarrojo de respuesta rápida. Es capaz de actuar en un tiempo de 0.25 segundos bajo un rango de escaneo de entre 5 y 10 centímetros. Este equipo puede contener hasta 350 mililitros de jabón líquido, desinfectante de manos, desinfectante de alcohol o gel, entre otros. Su cabezal rociador ha sido creado a prueba de fugas, evitando así el goteo de líquidos y manteniendo la higiene al máximo en cualquier área. Para su funcionamiento es necesario el uso de 4 baterías AA y entre más de 620 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Hey! Comentanos si has tenido alguna experiencia con una de estas marcas. Y seguimos con el número 2, el dispensador de jabón Necan. Con este novedoso modelo, integra una tecnología de detección de sensor infrarrojo y de movimiento preciso que es capaz de actuar rápidamente según la marca con un precio que apenas sobrepasa los 15 euros o dólares americanos. Cuenta con una superficie mate, impermeable de tecnología IPX4 y está fabricado con material ABS que hace de este dispensador un modelo más duradero. Es capaz de admitir carga mediante USB y no necesita reemplazar su batería ya que está equipado con una batería de litio de 1200 mAh que solo necesita 3 horas de carga y se puede usar durante 3 meses continuos con una sola recarga completa. Cuenta con un botón multifuncional y entre más de 100 valoraciones de diferentes compradores en Amazon ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas, una calificación casi perfecta. ¡Mire que no se te olvide de nuevo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestro ganador de hoy es el Patron Dispensador de Jabón Secura Contando con el contenedor de mayor capacidad entre todos los modelos de nuestra lista este modelo ni siquiera sobrepasa los 40 euros o dólares americanos y es capaz de almacenar hasta 50 mililitros de líquido Dispone de un interruptor de encendido y apagado además de un interruptor para controlar el volumen Integra un sensor infrarrojo de alta capacidad capaz de detectar tus manos a una distancia de 7 centímetros Ha sido diseñado con un estilo bastante elegante que combina el negro con detalles cromados y el volumen de líquido dispensado es ajustable entre 0,9 mililitros y 5,62 mililitros por activación Es un equipo de fácil limpieza según la marca y entre más de 12.400 valoraciones ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una excelente calificación por lo que lo hemos elegido como el mejor dispensador de jabón para la lista de hoy Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Si te sirve de algo dale like y suscríbete y recuerda también que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña puedes comentar y darnos tu opinión sin problema papá Un saludo mi gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!